Van a bailar en un dedo netamente de borro Tiene que haber primero, repite el capón Y entonces el cordoneo, piruletía, no empezará Y luego el rasqueteo de la vida, no te tomará Y luego el rasqueteo de la vida, no te tomará Y luego el rasqueteo de la vida, no te tomará Y luego el rasqueteo de la vida, no te tomará